Ya Yo maldigo ese día Que te fuiste vida mía Ya regresa por favor Yo Como he extrañado tus besos Las caricias que me hacías Hace falta tu calor Y a Diosito le he pedido Que ilumine tu camino Y que puedas regresar Sé Que tus ojos han llorado Olvidemos el pasado Y volvamos a empezar Tú sabías que te marchabas Mi corazón te llevabas Mi alegría y felicidad Música Pero no sé qué ha pasado Tu teléfono has cambiado Y no me quieres Y no me quieres amar Música 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 Pensé que te marcharías para nunca más volver Ay que cruel es el destino, tal vez este es mi castigo Ya jamás volverte a ver Ya jamás volverte a ver